Bernardo Borgiard, gritando, lanzándose al vacío, saltando y saliendo, feliz y contento, con el puño en alto, con el dedo arriba, Bernardo Borgiard. Carmen Gloria se le vio contenta, también al hijo de Bernardo, por lo tanto parece que hay alegría por el salto y básicamente por la energía que dejó en esta competencia. ¿Cuál será la evaluación de los jueces que va de 1 a 10?